Otro encamble de escorpiones ¿Qué? Espera, no puedo oírte ¿Dónde está la siguiente salida? No cuesta, Shrek Adivina qué, Espera Esa juguito de esas chatarras de metal ¿Estás escuchando? La próxima salida está aquí, yo diría Y vienen más problemas Esto tomará un poco más de tiempo Gracias por ver el video